... ... ... ... ... ... ... ... colaboramos y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Negro acá! ¡Negro acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡No ingrese, por favor! ¡Ya! ¡Control! ¡Uno! ¡Estable! ¡Estable! ¡Vale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Abra, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, 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 vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! 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 ¡Ven, vení, vení! ¡Ven, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Vení, vení! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, vení! 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 ¡Ven, ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, vení! ¡Ven, vení! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.